Bienvenidos a Dale David en Medallo Papá Primer día en la ciudad de Medellín En este spot increíble al cual he querido venir hace muchísimos años Así que vamos a aprovecharlo al máximo Estoy con mi parcero Miki Vera Vamos a hacer unas líneas y ahí vemos que nos ofrece la ciudad Este spot se llama el Parque de las Chimeneas Está ubicado en Colinas del Sur Se los recomiendo si vienen a Medellín Tienen que conocer este spot Piso perfecto Filos Brutal Todo fluye men Una chimba ¡Vamos! Música Recuerden que si les gustó este contenido, suscríbanse al canal, me ayudan con un like y lo comparten. Con eso mi contenido crece, llego a otros lugares y comparto un poco más de lo que me gusta hacer, del amor por el skateboarding y también a mostrar spots, gente y el skateboarding hecho en Latinoamérica.